Un baño lleno de sangre en Ucrania. Un asesor del presidente de Ucrania informó que unas 50 personas han muerto hasta ahora en el ataque ruso al país. Ucrania informó que más de 40 soldados y al menos 10 civiles han fallecido, informó CNN. Oleski Arestovich, asesor del presidente Volodymyr Zelensky, dijo que además de las bajas militares, que yo sepa en este momento hay algunas muertes de civiles, hasta 10. Asimismo, Arestovich dijo que varias decenas de personas han resultado heridas tras el ataque militar. Asimismo, el presidente Zelensky dijo que las autoridades ucranianas entregarán armas a todos aquellos que estén dispuestos a defender el país. El futuro del pueblo ucraniano depende de cada ucraniano. Dijo instando a todos aquellos que puedan defender el país a acudir a las instalaciones de reunión del Ministerio del Interior. Todos aquellos que estén listos para mantener las armas, únanse a las filas de las fuerzas de tropa. Hemos simplificado todos los trámites. Lleve solo el pasaporte. Solo pasaporte. Escribió Oleksiy Resnikov, el ministro de defensa de Ucrania en su cuenta de Twitter. Por más de 40 años seguimos apoyando a cientos de negocios de la comunidad hispana. En estos tiempos difíciles, queremos recordarles a todos nuestros amigos que juntos saldremos adelante. Hoy cuando estamos frente a una crisis sin precedentes, seguimos aquí firmes de la mano de todos los negocios locales que hemos apoyado por más de cuatro décadas. Juntos saldremos adelante. Con la guía somos amigos. Promovemos todos los negocios en versión impresa y en formato digital para que los latinos encuentren sus productos y servicios desde sus teléfonos celulares. Semanalmente seguimos imprimiendo y distribuyendo el periódico que hizo de Georgia una gran comunidad. Y con productos digitales, Facebook Live, informamos a la comunidad y ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de conectarse con la audiencia de forma directa e inmediata. Somos el periódico, la guía y la plataforma digital número uno del sureste de los Estados Unidos. Los negocios amigos de la comunidad lo saben y respaldan nuestro trabajo, tal como nosotros respaldamos sus empresas y las impulsamos. Juntos saldremos adelante. Bienvenidos al canal de YouTube de Mundo Hispánico, donde podrás conseguir todos los videos sobre inmigración, política, persecuciones policiales, videos virales, entrevistas, entretenimiento y hasta predicciones de lo que nos depara el futuro. ¿Qué esperas? Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y sé el primero en enterarte qué pasa en el mundo. Sé parte de los más de 200 mil suscriptores que ya están conectados con nosotros, porque aquí en YouTube, Mundo Hispánico también está a solo un clic de la información.